En Leroy Merlín sabemos que los pequeños gestos provocan grandes cambios. Por eso lanzamos Salvemos Nuestros Bosques. La quinta edición de la convocatoria Hazlo Verde, un programa que educa a nuestros pequeños en medioambiente para formar a grandes personas comprometidas con su planeta. Durante los últimos años hemos formado a 525.000 niños en valores medioambientales. Nos ayudas a seguir haciéndolo. Salvemos Nuestros Bosques.